Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en Pláticas de Investigación en el INAH, la serie de charlas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia echó a andar hace ya más de un año con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo este quehacer se vincula con la sociedad y con la conservación, investigación, difusión del patrimonio que creamos día a día todos y cada uno de los mexicanos. Estas pláticas también tienen la intención de ver cómo el recorte presupuestal paulatino, pero creciente, ha afectado y sigue afectando las labores que se realizan en el instituto. En esta ocasión nos acompaña Fernando González Sosaya. Él es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, interesado en el estudio de las culturas marginadas del centro norte, norte y occidente de México, es investigador en el centro INA Colima desde 2006, en donde destacan los estudios precerámicos en el sur del estado que se han realizado con otros compañeros de trabajo. Investigación de tumbas de tiro, deformación craneal en el occidente de México, estudios de culturas funerarias en el formativo temprano medio, arqueología de la muerte en el cementerio municipal de Colima, y poblamiento hispánico en Colima del siglo XVI, entre otros temas. Es coautor de la historia general de Jalisco, época prehispánica, y de una cuarentena de artículos científicos. Actualmente trabaja sobre la tecnología prehispánica en el occidente de México. Es doctorante en el Centro de Estudios Superiores de Investigación del Estado de Colima, en el programa de estudios mexicanos, con el tema Gente de Mezcal, develando una historia clandestina en el occidente de México. Fernando nos hablará de la arqueología experimental en Colima, México, tres proyectos colectivos. Fernando, bienvenido, platícanos. Muchas gracias, María, gracias a tu invitación y calurosa forma de comunicarnos. Muchas gracias y por la importancia de estos foros generados por el sindicato para compartir nuestros quehaceras, lo que tanto nos gusta, y comunicarnos un poco mejor y saber cómo estamos actualmente a pesar de tantas dificultades. Igual que a Daniel, que por ahí está en la parte técnica. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Bueno, pues empezaré primero comentando que este trabajo, a tu petición, la desgracia, no se ha difundido lo suficiente. Si bien fue presentado en San Miguel Allende, gracias también a una invitación de una amiga querida, Gabriela Cepeda, que le deseamos todo el cariño y pronta recuperación. Fue allí en un foro un poco sin escucrito, muy limitado, y pensé que este podría ser un buen tema porque son los resultados de una serie de investigaciones colectivas entre varios compañeros de contrato, de base, externos y demás, que puede ser un buen ejemplo de cómo en los centros SINA hacemos mucho con poco. Entonces, son los resultados de tres casos, de tres casos colectivos, desde los actores intelectuales, que más bien son campesinos, alfareros, compañeros de otras disciplinas, y también temas muy particulares que derivaron de los proyectos de investigación, y es como toda esta parte paralela de cómo hacemos trabajo rutinario puede llevar a cuestiones, pues que siempre estos espacios institucionales de nuestro querido INAH nos permitimos difundirnos, y esperemos que sea, bueno, un tema sabrosón, que sea de interés, porque toca muchas disciplinas, pueda servir para, pues como buen ejemplo de arqueología experimental hacia los demás. Entonces, no sé si ya estamos bien para poder compartir pantalla y ponerle dibujitos a este tema. Entonces, voy a compartir pantalla. Usted me dice, ¿se ve bien? María Gracia, ¿se ve bien? Tú me dices. Muy bien, muy bien. Bueno, efectivamente, como bien presentaste, la arqueología experimental en Colima, México, tres proyectos colectivos, como expliqué. Bueno, daré, nada más que no avanza página. Me voy un poquito antes. Perdón. Empezaré a hablar un poco sobre qué significa la arqueología experimental. No abundaré, porque me quiero ir al punto central, pero para los que desconozcan, a pesar de que en México hay muchos antecedentes sobre este tipo de temas, y muchos de los proyectos arqueológicos, etnográficos y demás han hecho esto, ha faltado su sistematización y divulgación entre la comunidad científica. Muchos de los proyectos lo han tenido, de una u otra forma es algo muy experimental, muy fenomenológico. Esta vieja pregunta es, ¿cómo podemos poder reconstruir aspectos técnicos, tecnológicos del pasado? Si bien son eventos que obviamente ya pasaron, sirven mucho porque la arqueología experimental es una subdisciplina de la arqueología, que lo podríamos definir como un conjunto de métodos lúdicos y científicos, cuyo fin es recrear el pasado por medio de objetos técnicos. Por ejemplo, lo que está viendo en la pantalla es un ejemplo de arqueología experimental mundial en Polonia, en Biskupin, le dicen la Polonia Pompeya, en Polonia la Pompeya, pues toda Europa, es increíble, es increíble, el norte de Europa se generó por conservación este tipo de contexto, se reconstruyó a lugares de la edad, me parece, de los metales de cobre, y hicieron toda una feria arqueológica donde los compañeros arqueólogos y antropólogos se visten a usanzas de aquella época y hacen desde cerveza, agricultura, textiles, y tiro con arco, herramientas, etcétera, etcétera, y todos los niños van una semana a este lugar y viven la arqueología, y efectivamente este lugar desde los años cuarentas, treintas, cuarentas, igual que los ingleses, muy avanzados, recrearon con arqueología experimental muchos de los métodos que parecían que se habían perdido. Y bueno, la diferencia sustancial con otros métodos es que esta es una experimentación hipotética, casi siempre entra en el campo de donde se vale revivir los hechos arqueológicos, que obviamente pues ya no estamos viviendo, ¿no? y sirve la arqueología experimental muchas veces para desechar, contrastar o construir hipótesis posibles. Se trata de un ejercicio subjetivo siempre y perfectible, a pesar de que, como es parte del método científico, la experimentación puede ser muy medible. Y en este campo quiero hablarles sobre niveles de modelos de experimentación. Son tres niveles, son tres formas de... es un poquito de teoría para adentraros a este tema y no que nos agarre un poco distraídos. Les voy a presentar en esta plática tres niveles de experimentación. El tipo A va a empezar desde el más riguroso hasta el menos riguroso tipo C. Y me voy a permitir leerles para que sea un poco más preciso, ¿no? El tipo A es un modelo riguroso con alto control de variables. Este proceso experimental permite, por su rigor y minuciosidad, establecer patrones de comparación con procesos tecnológicos. Su base esencial es la interpretación técnico-funcional y ayuda mucho al registro arqueológico. Salvo pequeñas actualizaciones, por ejemplo, que haya cambios de materiales novedosos o nuevos inventos o descubrimientos, se pueden reconstruir procesos técnicos, como el trabajo de la piedra, como el trabajo de la cerámica, etcétera, que tiene un nivel muy, muy preciso de controles de variables a partir del laboratorio, de mediciones, etcétera, etcétera. El tipo B aquí es un poco más difícil porque entra más a la parte hipotética. Se controlan menos variables y ayuda mucho para las hipótesis. Si bien no se realiza una forma intensiva de datos, puede ayudar mucho a entender artificialmente cómo se construyó, por ejemplo, un objeto técnico, ¿no? Y son modelos básicos y válidos en cuestiones de aspectos muy concretos, ¿no? El tipo C es a mí el que, de los cuales obviamente con la arqueología lúdica me parece de los más interesantes porque involucra simplemente adquirir, por ejemplo, adquisición de pericia a la hora de trabajar la obsidiana, por ejemplo, ¿no? Que es experimentar, vivenciar durezas, materiales y jugar con la tecnología para poder construir hipótesis, para ver cómo se pudieron reconstruir procesos tecnológicos de aquellas épocas. No es necesario controlar sus variables y basta con mantener el resultado que uno se plantea. Por ejemplo, quiero reconstruir una punta de proyectil y, bueno, ayudaremos con ciertos elementos para poderlo hacer. No tiene tanta validez científica, pero ayuda mucho a entender lúdicamente cómo se pueden reconstruir estos procesos tecnológicos. Y, bueno, son definiciones adaptadas. Se los quiero poner así más fácil. Y, bueno, ¿por qué es interesante arqueología lúdica y experiencia experimental? Porque nos ayuda a entender procesos históricos. También nos ayuda a difundir mejor el conocimiento científico. No es lo mismo platicar, escribir artículos científicos a nuestros compañeros donde atiborramos de terminologías aburridísimas a que un niño pueda vivenciar el cómo jugar con un atatl o hacer la cerámica o reconstruir una receta ancestral, por ejemplo. Esta es mucha de vivencia y ayuda mucho a la pedagogía antropológica. Entonces, quiero compartirles tres casos que va a ser desde el caso, desde el tipo C, que es el más lúdico, al más riguroso, de cómo hemos aplicado esta experimentación en Colima y cómo nos ha ayudado a otras investigaciones. Los tres casos están publicados en revistas científicas y me gustaría ahora ser muy preciso y empezar por el primero. Este es un caso de un horno de Perempis en el sur de Jalisco y tuvo que ver porque varios compañeros biólogos hicieron investigaciones muy interesantes sobre los procesos arcaicos de domesticación de plantas y cómo poder reconstruir la dieta ancestral sin cerámica. En una comunidad, en Perempis, le comentaron a nuestros amigos biólogos que había una persona que, un señor, varios que recordaban cómo se hacían hornos subterráneos, hornos de atizar, les llamaban eso. Entonces, el ejercicio, más lo digo que nada, fue a partir de un recordante volver a reconstruir cómo él se imaginaba y le decían sus abuelos de lo que sabía de cómo reconstruir un horno subterráneo. Este fue el proceso. Nos comentó cómo era. Básicamente, les enseñaré cómo lo elaboramos. Nos iba platicando. Obviamente, decíamos quién sabe cómo iba a salir. Fue, la verdad, algo muy interesante porque fue, en la tierra, hacer dos oquedades para poder introducir leña, para después hacer la ceniza y hacer esto en una de sus bocas, que a final de cuentas es en seco, es construir una bóveda de estas piedras. Bien, voy a enseñar los cortes, que ayuda mucho después, pero básicamente son hornos subterráneos que, a base de calor, funcionan. Aquí se ve mucho mejor. Entonces, tenemos un corte de la superficie, a ver si los arqueólogos a veces aburrimos con nuestros 20.000 dibujos, pero bueno, es hacer dos hoyos en la tierra, hacer una oquedad, ponerle, como bien dije, material combustible, combustible, prenderlo y que el fuego se fuera hacia la bóveda, desde la parte inferior, las piedras se calientan, se colapsa la bóveda y después se introducen alimentos sin cerámica, se tapan y en unos 12 horas ya podemos tener unos tamales de ceniza, por ejemplo, calabazas y estos hornos tan maravillosos que aún subsisten, curiosamente, en el sur de China, en otro lugar de Mesoamérica, en Aridoamérica, no los hemos registrado, seguramente existirán, pero bueno, pues esto, si bien tiene un juego de hipótesis muy amplio, pues simplemente nos puede decir que se necesita muy poca leña, seguramente es una tradición del norte de México, no sabemos desde cuándo es difícil de rastrear, si usaba, no sabemos a qué sirve, pero es muy interesante porque ayudó a los biólogos a reconstruir la dieta precerámica sin necesidad de cerámica, en el sentido más amplio de la palabra y gracias a este tipo de elementos pudimos reconstruir un poco la dieta junto con los biólogos de lo que tenían ellos elementos científicos para poder comprobar qué plantas había, qué plantas no había, qué plantas fueron producidas por los españoles y qué tecnología prehispánica había. Esto derivó un pequeño proyectito que está publicado sobre los sistemas de combustión y los hornos, sí con relación mucho al mezcal, pero también al cocimiento y preparación en hornos bajo tierra de otros elementos. Se hicieron, como verán, registros etnográficos, el pasado fue un mapa en la ladera sur de Colima, de donde se han encontrado ojo subterráneo, perdón, estructuras de combustión subterráneas y esta es una imagen sobre las estructuras circulares de piedra que ayudan a complementar a los subterráneos de Atisarque, como es el de Perempis. Tenemos del lado izquierdo, son estructuras circulares prehispánicas excavadas en varios rescates y salvamentos por nosotros y varios compañeros de trabajo. Desde a familiares fueron seis, habitacionales otros seis y ceremoniales muy grandes, especialmente en la campana. Y del otro lado los etnográficos y evidentemente son los mismos. Este trabajo se puede ver mucho referenciado en otras partes de México. Muchos compañeros tienen estos mismos hornos. Desde zonas ceremoniales, desde Norte de México hasta Centroamérica. Obviamente son universales y vale la pena seguir profundizando sobre la funcionalidad, sobre las especificidades y las formas de utilizar o reutilizar estas estructuras de combustión. Y bueno, esta es una imagen que después está publicada en varios lugares que ayudó un poco a la arqueología experimental a poder enriquecer esta cosa que para mí es una maravilla, que es el sistema alimentario precerámico en el occidente de México. Vienen en diferentes colores, en los círculos, la base de la alimentación, maíz, chile, chanes, agaves, ciruelas y calabazas para el occidente y sus posibles modificaciones en función de la tecnología prehispánica. Los tostados remojados, fermentados, amasados, horneados, etcétera, etcétera, etcétera. Y los resultados, ¿no? Por ejemplo, la palomitas, la salsa, los trijoles, los atoles. Creo que esta es la síntesis de una buena investigación donde la arqueología experimental fue importante para poder deducir este trabajo que fue coordinado por Daniel Cisumo, Patricia Colungra y una amiga, Alondra Flores, que participa de este proyecto. Ojalá que muchas de las regiones de nuestro país podamos trabajar en esto, reconstruir este tipo de sistemas alimentarios regionales con ayuda de los biólogos, antropólogos y especialmente pues de las antiguas mujeres y hombres, las cocineras ancestrales. Porque muchas de estas recetas aún se siguen utilizando en estos rugales donde pues además, vale decirlo, pues tienen un problema alto de marginación, de cambio de dieta, de problemas alimenticios gravísimos y se ha discriminado, obviamente, por estar cerca de una dieta indígena, ¿no? Por problemas terribles de clase y de problemas de estereotipos y prejuicios. Pero esta es la dieta de Occidente de México que se derivó de mucho de este trabajo experimental que es un poco más abierto. Pero bueno, es un poco la arqueología lúdica de cómo nos llevó, junto con otros compañeros de trabajo, a llegar a estas conclusiones. Muy bien, el segundo caso, el caso B, que requería un poco más de mediciones, de especificidades, de registros más certeros, fue la posibilidad de tener un deformación craneal. Y bueno, ustedes van a ver una foto en planta de un individuo. Obviamente los arqueólogos nos quebramos la cabeza y le ponemos el nombre, el individuo L, ¿no? Le pusimos, ¿no? En el sitio arqueológico en el Tropel, en Villa de Álvarez, está en posición anatómica y el objeto técnico elaborado en cerámica en la parte posterior de un infante siempre nos llamó la atención. Los trabajadores decíamos, no, pues a lo mejor es un fragmento de olla, es normal que le pongan esto. Hasta que el arqueólogo Laro Almendro dijo, no, seguramente es algo que le deformó la cabeza. Ahí fue el método científico más rápido de la hipótesis. Hay que comprobar, junto con Carlos Hacomer, otro compañero de trabajo, si había posibilidad de comprobar esta hipótesis. Y bien, pues esto es el objeto técnico que se encontró en la parte que ustedes ven en la fotografía. Lo primero fue registrar si no había otros. Y efectivamente, en el museo había varios museos en colecciones particulares, también en exposición. Y se fijan ustedes, es un fragmento cerámico, un objeto técnico con cuatro perforaciones, pintado, pulido. La fase comala, más o menos, es como 200 después de Cristo. Ese es más o menos lo que corresponde, este tipo de deformadores, si mal lo recuerdo. Y bueno, la parte más seria la realizó el antropólogo físico, era forense, Carlos Hacomer, que hizo todo este tipo de mediciones, si equivalía, era correspondiente el deformador craneal, al tipo de deformación que tenía este individuo, lo cual fue positivo. Y bueno, pero la parte experimental que nos lleva a la parte más lúdica, fue si esto era posible. Si bien teóricamente o hipotéticamente el deformador correspondía a este individuo, pues como este tipo de reconstrucción hipotética, fue si teníamos una deformación de cerámica, porque la mayoría estaba en las fuentes que vienen de madera, si lo podríamos hacer en vida. Obviamente no iban a prestar a ninguno de sus hijos, entonces utilizamos un buen argeólogo, Fernando Godos, para ver si era posible por lo menos la sujeción y poder jugar con esta parte experimental. Si bien la rigurosidad también es limitada por los tipos de herramientas y objetos técnicos, sí es posible que este deformador perfectamente pueda ponerse una parte anatómica e imaginando que pudo haber sido de esta forma. Y bueno, esto también está publicado, hay el artículo con Vera Tisler, y toda esta parte que yo se las platico un poco menos seria, viene justificado de esta forma, y los antropólogos físicos hacen muy bien en 20.000 mediciones. Y bueno, pasaré al tercer aspecto, que yo creo que es la investigación más taquillera, más colectiva, que es la postulación de la tesis de la destilación prehispánica, por ahí muchos compañeros a lo mejor nos han leído, hay documentales, pero lo que me quiero abundar es sobre el experimento, experimento técnico que realizamos, y era sobre una base muy concreta. Y la base es, si bien se ha argumentado históricamente que los indígenas y en la época prehispánica no tenían ni siquiera la capacidad de destilar, muchos incluso dudan que fermenten, así estamos. Yo lo he leído en varios artículos, nosotros postulamos lo contrario, que había elementos técnicos desde época capacha, más o menos, Monju tiene mejores fechas, 900.000 antes de Cristo, ya había los elementos suficientes para proponer que había posibilidad de destilación. Y esta es una hipótesis del equipo de Nidhan, que trabajó en California, que conoció cómo se destilaba en China, vio estos destiladores que había llevado Isabel Kelly en California y dijo, es posible que había que hacer arqueología experimental para ver si estas vasijas, que son las capacha, son posibles que se pueda destilar igual que en China, porque son muy semejantes, incluso con la misma temporalidad. Y bueno, para abundar, es interesante, muchos de los foros hemos comentado con antropólogos y arqueólogos y la primera discusión es que sí sabemos cómo en nuestra escuela de secundaria y prepa que es destilación, ¿no? Muchos de ellos criticaban que no había destilación científica, que es destilación en época prehispánica, pero desconocían cómo es la destilación. Y bueno, fermentación, sabemos que hasta los biólogos y la gente que trabaja primatología, los animales pueden fermentar. Si bien la destilación es uno de los primeros elementos técnicos, culturales para la transformación, consiste, lo saben, en poner a hervir un fermento y después condensarlo de diferentes formas, ¿no? Incluso se sabe que hay elementos europeos antiquísimos donde donde herdentales destilaban para hacer ciertas cuestiones para sus herramientas líticas. Hay otros tipos de herramientas como las que estoy presentando aquí en otros lados del mundo, las que están del lado izquierdo es de India, más o menos las mismas fechas de quecapacha es un destilador mongol y también se requirió hacer geología experimental para demostrarlo y la derecha es un destilador mesopotámico. Son cerámicas, son vasijas superpuestas donde se introducen una sobre otra y que con conocimiento natural de cómo significa el poder hervir y condensar se pueden sacar destilados y no necesariamente sabemos que no son alcoholes sino son perfumes, también se destila para hacer óleos, gasolinas, para hacer jabón en la destilación no solamente involucra alcohol como tal, alcoholes bebibles, destilados sino una gama inmensa. Muchos compañeros que nos gusta la tecnología podemos abundar que vivimos en la época de los destilados, así como hay las épocas del cobre, el bronce y demás, vivimos en época de los destilados. En destilados no nos podríamos mover imagínense ustedes sin las gasolinas por ejemplo, ¿no? Y bueno, es la parte un poco muy clara la parte contextual y hablaré del experimento, el experimento entonces ¿qué hicimos? fue obviamente recurrí a los expertos y muchos arqueólogos aunque hablemos de tipos, variedades y montón de cerámica conocemos poco o nada cómo se hace la cerámica en realidad entonces le preguntamos a los expertos ceramistas de Colima que muchos de ellos José Ríos por ejemplo tiene réplicas en muchos de los museos de México en el extranjero donde los dan por arqueológicas y él las hizo entonces qué mejor que esta experiencia de esta persona para poder hacer las réplicas con las mismas mediciones con los mismos yacimientos que hemos detectado para poder hacer estas réplicas y trabajar sobre el método tradicional cerámico entonces aquí están estas cosas que hacemos los arqueólogos de los cortes utilizamos tres elementos Daniel Cisumbo propuso fue con quien trabajamos con los biólogos y con parte de la comunidad de que a final de cuentas tiene que ver con la evaporación y qué mejor elemento que son los frijoles que se tienen que hervir si no nos ponemos unos dolores terribles estomacales o cuestiones mucho más graves que la primera evaporera es para coser frijoles interesante es que en Mongeau y en la parte del sur de Jalisco tenemos registrados los procesos de domesticación de los frijoles en el occidente de México y la cerámica capacha muchas de ellas son frijoleras pues efectivamente la hipótesis de la tesis de que primero se empieza con la evaporación de elementos como frijoles después pueden servir para derivar en postular la tesis de la destilación donde son dos ollas frijoleras una unidas por tres tubos la otra por un sototubo donde se puede hacer este proceso y bueno parecerá que los arqueólogos a veces necesitamos un par de mezcales para proponer esta tesis pero interesante es efectivamente cuando uno lo ve físicamente y empieza a hacer este juego lúdico de experimentar muchos han dicho que cualquier cerámica y cualquier olla sirve para destilar no, no cualquiera había que hacerlo incluso había un historiador por ahí de la arena que nos dijo que hasta en un topper huer podría destilar me gustaría ver un artículo en el economic botany donde pueda justificar que en un topper puede destilar y cualquier cerámica sirve para destilar o no entonces esto está publicado vale la pena echarle un ojito aunque es más ameno ver los documentales porque se ve en vivo cómo pueden funcionar evidentemente tiene un alto grado de experimentación de eso se trata la arqueología experimental pero la tesis comprobó lo siguiente este es este don Memo Ríos y está haciendo este todo el experimento le está ensamblando el aparato lo van a ver funcionar en el documental con estas imágenes que son los dos tipos voy un poquito más rápido por el tiempo porque vamos bien estas son las imágenes donde aquí están los verdaderos científicos del siglo XXI esta doña Margarita que es la autora intelectual de cómo se cura la cerámica porque obviamente los arqueólogos ni biólogos sabíamos cómo se hacía tiene su grado de complejidad y es el laboratorio del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Lanza una cocina tradicional en estos laboratorios científicos donde estamos investigadores de todos los niveles vale la pena decir que pues es el lugar donde desde el campo hasta las comunidades se experimenta con la comida y aquí fue donde por primera vez se hizo este ejercicio de recuperar un destilado de una réplica de una vasija de hace dos mil años tres mil años perdón doña Margarita fue la que hizo parte del experimento y todos los demás solamente miramos y veíamos cómo funcionaban los aparatos los aparatos receptores los condensadores y la forma de hacer esta experimentación y bueno aquí está un corte para justificar un poco la parte científica pues vendrá estos grados de cómo se midió y la temperatura porque no se puede no puede hervirse el alcohol porque se pierde hasta cuánto tiempo y cuánto se puede recuperar y estas son las mediciones que les gusta mucho la parte científica para dudar de todo tipo de experimentación de qué tipo de elementos se pudieron rescatar todos los etanoles las graduaciones y efectivamente fueron la primera graduación llegó a niveles altos de destilación de 20 a 25% de etanoles una segunda destilación que son nuestros mezcales llegaría a 40 a 45 grados y bien esto nos llevó igual que los otros dos experimentos a proponer que por lo menos porque por experimentación científica por este método si cada uno de ustedes quiere hacer esta misma réplica podría llegar a la misma conclusión o descartarla con estas mismas formas y con la tecnología prehispánica existente capacha es posible proponer la tesis de destilación prehispánica faltarán más elementos efectivamente pero sabemos el continuo de las representaciones por ejemplo de la planta del mezcal en occidente de México en otros lugares es muy extraño excepto en códices con otros lados para esta extemporalidad estamos hablando pues por lo menos de hace 400 años antes de Cristo unas otras este hasta la época no hispana y bueno son representaciones que existen en los museos aquí por ejemplo zonas de contexto funerario este lo escabó Rafa Plata y Marita Zagardi en la vera sur de los volcanes de Colima donde en la parte inferior de las vasijas tenemos muchas muchas representaciones de varios tipos de agaves los biólogos lo identificaron muy bien y bueno aquí hay más vasijas y más vasijas interesante es porque los biólogos conocieron a Flaner y le preguntaron en Oaxaca si había elementos de plantas sagradas como el mezcal representados en sus excavaciones y él dijo no es posible que no se hemos dado cuenta y no hemos investigado o no hemos encontrado en Oaxaca que es uno de los lugares más importantes de trabajo con el mezcal que nos faltan representaciones de la planta sagrada del mezcal habría que seguir buscando porque elementos hay solamente faltan trabajos colectivos que nos ayuden a reformular preguntas para poder buscar más elementos de contrastación y bueno aquí viene un poco esta parte de la planta que representa unos decían que eran manitas pero yo creo que nadie tiene manitas de este tipo pero bueno son apreciaciones iconográficas que para eso hay especialistas bueno habría que buscar platicando con Otto que también todas las antítesis ayudan mucho porque nos dicen si quieren proponer esa destilación por base en experimentación tendrán que buscar mucho más elementos para empezar los vasoreceptores bueno aquí están en museos vasoreceptores igual de la misma temporalidad y con dos agujeritos no me los imagino como si fuera Cervantino cargando dos este un vasoreceptor con su mezcalito danzando si no es posible que sirvan o sirvieron para poder ser el vasoreceptor en estas vasijas dirigidas y bueno otra crítica era un gran problema sobre la temporalidad que solamente era una época y no gran invento no continuó y solamente fuera algo regional un elemento para seguir investigando la importancia de la posible destilación prehispánica es en el espacio porque solamente en ciertos lugares de este arco capacha o de occidente méxico se encontraron y me parece que es muy importante seguir buscando las colecciones y hablando con los colegas por ejemplo es una vasija obviamente pues acinturada de la misma temporalidad después de capacha de Tlapacoya que tiene si ustedes la ven en la boca estos dos orificios de un lado y del otro posiblemente podría haber funcionado para esto también en en otros lugares en Puebla hemos encontrado este tipo de formas que son pues muy de los formativos habría ver habría que ver si estos mismos elementos se pueden compartir en otras temporalidades en otras regiones culturales esta es una línea del tiempo donde postulamos la cronología representación del uso del mezcal en occidente de México desde la facha capacha más o menos mil antes de Cristo esta fecha hasta la fase chanal que es la última hasta el contacto de los españoles donde las diferentes formas si han persistido y muchas de ellas por ejemplo la fase armería en la parte inferior acinturadas también que podrían ser funcionales para destilación el fondo tiene representaciones de mezcales y bueno la que quiero llegar además de esta parte la conclusión sobre la importancia de la tesis de seguir haciendo arqueología y experimentación que evidente faltan elementos químicos por ejemplo ahora urge estamos llevando trabajos para registrar ver los interiores a elementos en los interiores de las vasijas pues estos si estos vapores y estas trazas llegan a comprobar la tesis a otro nivel al nivel químico ya se comprobó a nivel físico a nivel contextual a nivel antropológico a nivel funerario pero falta la prueba madre que es la parte química y bueno para ello anterior a contactar a los que van a llevar a cabo esta investigación en México la Universidad de Colima la Facultad de Química les interesó hacer estas réplicas pero en cristal y fue parte de una exposición museográfica donde Conacyt nos apoyó con estos estas cosas carísimas donde se puede percibir en cristal como es la destilación en estas formas capachas en una cinturada y una trífida y el objetivo de estas réplicas fue que todos los niños de Colima en exposiciones temporales y llevándolas a sus comunidades se hizo una exposición y que pudieran ver cómo funcionaba el experimento y obviamente pues no íbamos a dar probaditas ¿verdad? pero bueno por ser menores de edad pero que ellos pudieran olfatear y oler lo que significaba este cambio casi casi alquímico de un fermento de mezcal a un destilado a un buen mezcal y se hizo después una feria del mezcal donde los compañeros productores del mezcal de sur de Jalisco fueron los que propusieron que se llevaran estas réplicas y después destiladores que ahora siguen funcionando que es el destilador filipino a las ferias del mezcal para que todo el mundo pudiera disfrutar cómo funcionan este tipo de aparatos pues ancestrales y bueno solamente para un elemento extra que seguramente falta seguir investigando es que los arqueólogos casi siempre tenemos materiales arqueológicos muy claros de lo que nos enseñan piedra este bueno lítica los restos óseos la cerámica textiles y demás y pocas veces hemos visto o queremos ver otros elementos por ejemplo esos volátiles pensaría por ejemplo en la miel después de que se fermenta qué rastros nos deja tan importantes la sal y en este caso el mercurio es un tema que se tendría que retomar por otros compañeros sabemos que les ha salido en contexto arqueológico al buen compañero Sergio Gómez Vasito de Gerber decía él en lugares tan importantes como la pirámide al sol o en la sierra gorda son temas que siguen que no se no están limitados y que el arqueología experimental ayuda muchísimo es una réplica de cómo se destila mercurio mientras dos ollas este y bueno pues aquí quiero terminar agradeciéndoles pues su atención con algunas conclusiones y obviamente los créditos colectivos creo que si bien me tomé la atribución de hablar por mis compañeros pues si es un desde las cocineras tradicionales los cocineros del ceramista este los que hicieron las réplicas muchas de las hipótesis son de ellos y muchos artículos que se ha escrito en comunicación general les damos los créditos que es lo más importante ¿no? creo que el trabajo colectivo ayuda mucho en el instituto la comunicación la discusión sana entre compañeros también hace que seamos un poco intentemos ser más este escuchas a otras formas de interpretar de interpretar la argeología experimental lleva consigo que sea algo comunitario y colectivo ayuda mucho a entender los procesos materiales cómo funcionan las herramientas pero también hace que haya una serie de comunicación y comunión de cómo poder replicar algo que seguramente pues ya no sabemos cómo funcionó pero hipotizar de cómo puede servir actualmente y cómo hacer mejores hipótesis me parece que es algo importante para terminar esta imagen es del centro de África no recuerdo bien dónde pero es una comunidad que destila con una olla la mitad de una llanta y aquí está su bebida esto es es arqueología viva que la tenemos en muchas de nuestras actuales comunidades campesinas actuales comunidades indígenas donde solamente hay que hacer participación con los demás y bueno hasta aquí mi participación María Gracia te agradezco mucho y a todo su tiempo por haberme escuchado en esta un poco trompicada plática pero había mucho que decir en poco tiempo y quiero con esto agradecerles a los demás y esto es sus órdenes pues muchísimas gracias a ti Fernando porque pues si es algo al menos para mí algo algo nuevo este asunto de la arqueología experimental que debe de ser este pues una aventura en en determinados momentos este el asunto del experimento y de que con quién te vinculas para hacer todo este tipo de cosas debe de ser muy enriquecedor este pues mutuamente ¿no? por las partes que se encuentran yo te quisiera preguntar acerca de la cuestión financiera para estos este tipo de proyectos ¿qué tan costosos pueden ser si si son bueno me imagino no sé el tipo de trabajos de los arqueólogos con excavaciones y cosas de esas pues resulta luego ser bastante de a ratos costoso entonces no sé este tipo de investigación qué tanto se necesita de financiamiento y qué apoyo has tenido por parte de la institución o han tenido porque bueno una de las cosas bien lindas que recalcas es que es un trabajo colectivo ¿no? en donde tiene que participar no nada más de investigadores con título académico sino también investigadores en la vida cotidiana que eso me parece que es algo muy muy importante ¿no? entonces pues no sé si nos podrías comentar algo de esto de los de los dineros pues es muy buena pregunta creo que lo que más cuesta y más a los investigadores un tipo de investigador es la imaginación es lo que más cuesta imaginación para poder hacer estas cosas y la parte científica sistemática organizada y real para que este conocimiento sirva a las comunidades para que regrese el conocimiento creo que que la riqueza de estos proyectos es que involucran a mucha gente y es una parte de pues es una vocación y también tiene que ver con principios esto no se hizo con recursos del instituto obviamente pero son nuestros salarios creo que qué privilegio haber estado y trabajar en esta institución que nos permite hacer este tipo de vínculos con otras dependencias o instituciones y como muchos de los proyectos pues en la marginalidad o marginados pues no tuvo presupuesto pero no era necesario porque pues tenemos pues muchos otros tipos de herramientas la propia gestión en el instituto también le cuestan cosas y a veces no lo sabemos nos prestaban la camioneta ponemos gasolina no hay pretextos para no hacer investigación porque como bien decían los antiguos investigadores de este país con un papel y una pluma no si deseamos tener obviamente presupuesto tampoco así de otro nivel por ejemplo con los vínculos para hacer los estudios químicos pero bueno también en otras instituciones mucho es la gestión mucho es la gestión entonces este tipo de proyectos tiene más satisfactores porque te están según yo pues un poco insertos en la en decrecimiento hagamos las cosas mejor intentemos ser menos investigación chatarra no replicarnos sino repetirnos de lo mismo y juntarnos con gente que sepa si no sabemos vale la pena preguntar trabajar con biólogos de este tipo es una maravilla con estudiantes con dibujantes servicio social hay mucha gente no se necesita tanto recurso como se creen para poder hacer este tipo de investigaciones pero pues trabajar yo en esta institución ya es un privilegio pues sí este efectivamente lo que dices es el instituto es una una institución este que en algunos tiempos y en algunos casos ha sido modelo pero que luego pues sí hay hay algunos problemillas por ahí de cómo se está manejando últimamente y bueno este asunto de de pues la disposición a fin de cuentas otra vez este se muestra en el caso de ustedes que parece que hacen trabajo colectivo a nivel de los investigadores no nada más con las otras personas sino también a nivel de los investigadores pues la importancia del compromiso que se tiene con las labores del instituto y el asunto de hacer gestión que se puede decir fácil pero a ratos no es tan fácil porque la gestión no nada más es con los otros colegas sino también con todos los pues lo establecido por las diferentes instituciones y cumplir requisitos y tener los apoyos este del jurídico del INA y todas estas cosas que pues no se facilitan y que a fin de cuentas pues no son las labores que debería de desarrollar este el investigador más cuando la burocracia del instituto ha aumentado a la a nivel de la exigencia de los tiempos neoliberales y que son labores y que son labores que a fin de cuentas ahora realizan los propios investigadores en tu caso pues me imagino que tú y tus colegas ¿no? entonces pues me parece que también esto demuestra con la plática que nos compartes demuestra por una parte el compromiso y el interés de los investigadores del instituto con sus diferentes problemas de estudio y por otra parte la necesidad de vincularse y de regresar todo esto a la sociedad que a fin de cuentas pues es la principal dueña ahora sí que poseedora de todos estos conocimientos riquezas que se están construyendo día a día Fernando pues por mi parte sería todo no sé si tú gustes agregar algo sí sí lo que me acabas de decirme uno se ve en el espejo porque todos creo que los investigadores que nos están escuchando tenemos los mismos problemas y sí nuestro el gran problema no solamente es la falta económica sino que nos está hogando es la hiper burocratización o sea todo está burocratizado de tal forma que nadie funcione y todo se simule creo que ese tipo de proyectos como están desburocratizados descomplejizados y pertenecen otro tipo de arqueología pueden ser muy ricos desde la marginalidad ¿cuántos investigadores tardan tiempos enormes dedicando esfuerzos recursos a intentar comprobar tres pesos ¿no? o pierden tiempo en hiper cuestiones académicas donde lo académico no llega a las comunidades sobre los resultados hay una parte de falta de ética de que la burocracia y estas formas nos están ahogando y si somos cómplices pues somos parte de este problema burócrata ¿no? por eso la sociedad a veces nos reclama que ya el instituto tiene que ser más simplificado y los investigadores estemos pues más en campo más cercados a la realidad ayudemos a resolver problemas todos estos datos ayudan muchísimo por ejemplo las comunidades mezcaleras ahora que están en defensa de sus propios procesos agroforestales bioculturales estos datos arqueológicos técnicos experimentales les ayuda muchísimo de hecho muchas de estas investigaciones ellos las pidieron y ellas son para ellos no nada más para la egoteca familiar del instituto de hacer puntitos o estas cosas de comprobación y de prestigio donde a veces no vale nada creo que nuestro gran reto es desburocratizarnos simplificar y retomar esta parte de niños que tenemos todos los investigadores para seguir rescatando y investigando los que más nos pasionan gracias 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 a ti este muy muy enriquecedor y muy 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 sugerente lo que nos planteas este no me queda más que agradecerte soy María Gracia Castillo integrante de la de la asociación de profesores jubilados del instituto y detrás del escudito morado está Daniel Ruiz Cancino secretario de organización de nuestro comité ejecutivo los esperamos la próxima semana en jueves de investigación en el INA y nos despedimos hasta luego de la asociación y nos despedimos de la asociación